El cáncer de mama se diagnostica principalmente por estudios de imagen. Lo ideal es que se diagnostique cuando todavía está en una etapa muy temprana, cuando clínicamente todavía no se puede palpar, digamos, el cáncer. Entonces, para esto se requieren estudios de imagen, principalmente la mastografía y en algunos casos un ultrasonido complementario. De acuerdo a los hallazgos de este estudio, nosotros podemos determinar qué pacientes son sujetas a que se les tenga que realizar algún otro tipo de estudio, específicamente una biopsia, por las características de imagen que nos dan los estudios. Una vez que se hace este estudio de biopsia, se puede confirmar el diagnóstico de cáncer, ya que este solamente es por histología. ¡Gracias!